A ver, bueno, darles la bienvenida a este evento. Como Renault en Ecuador estamos contentos porque cerramos un excelente 2023 y tenemos grandes perspectivas para el 2024. Yo creo que es una marca que se ha posicionado bien en el mercado automotriz ecuatoriano, siendo sextos en el ranking de industria en el año anterior. Normalmente el mercado automotriz ecuatoriano se comporta el 40% de las ventas es en Pichincha, se concentra bastante y después Guayaquil el 30%. Y después a través del resto de provincias del país. Entonces es el comportamiento normal de la industria automotriz ecuatoriana que se concentra más en Pichincha. Pero Guayaquil es un mercado muy bueno. El mercado siempre presenta, yo desde que me acuerdo el mercado siempre, y el Ecuador ha estado en crisis, pero yo creo que las crisis también nos dan bastantes oportunidades. Entonces creo que como marca nosotros debemos enfocarnos en esas oportunidades, ver cómo podemos ser diferentes también para poder ver, es parte de lo que les mostramos hoy, ser diferentes, hacer campañas de ser icónico, trabajar en la marca, trabajar en acciones diferentes para atraer al consumidor ecuatoriano y con eso alcanzar los objetivos de este año. Entonces ser sextos, como les decía, en el mercado automotriz ecuatoriano entre 92 marcas activas, alcanzar 4,850 unidades, es un número importante para nosotros. Entonces queremos nosotros este año, las expectativas del mercado automotriz ecuatoriano están más o menos en un decrecimiento del 10% para este año, pero nosotros queremos mantenernos con el volumen de ventas que tuvimos el año anterior y eso nos daría una mejor participación de mercado. Es parte del cambio que nosotros estamos buscando para la marca, ser irreverentes, como decía Mario también en su presentación, mostrar una actitud de rebeldía, la marca nos da para eso y la marca a nivel mundial está con un proyecto que se llama Renault Luchon, que es parte de, durante este año va a ser una transición para poder, la llegada de nuevos modelos del siguiente año. Entonces es un año de transición y en base a eso vamos a ir trabajando nosotros en este año para poder posicionar la marca. Gracias. 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 Gracias.